Estamos saliendo en este momento del encuentro con varios líderes de la región, de las Américas, junto con el presidente Trump, para hablar de la crisis que hoy tiene nuestro país. Salimos con fortaleza de este encuentro porque allí se deja reflejado claramente el compromiso que tiene toda la región de buscar una salida lo antes posible a la crisis de Venezuela. En particular, los mandatarios de la región califican al régimen de Maduro como una amenaza para la región y la necesidad urgente de que se produzca un proceso de transición en Venezuela lo antes posible porque es la única forma de parar este sufrimiento. El compromiso que se ha hecho es aumentar la presión, todo lo que sea necesario, hasta que Venezuela pueda rescatar su democracia. Aquí estaba la América, los líderes de toda la región buscando una salida que nos afecta a todos. En cambio, el dictador escondido en Rusia, solo, aislado y la región toda con Venezuela buscando el cambio político y el retorno de la democracia. Va a llegar, vamos a triunfar, la libertad se acerca y ese es el compromiso que le hemos pedido a los países de la región. Nosotros... ¡Gracias!